Bueno, yo te podría decir desde hoy, porque hoy me convocó el ministro, y lo que pensamos ahora hacer bien son básicamente fortalecer lo que es la capacitación del equipo de salud para que haya referentes y el equipo, digamos, con normas para el manejo de pacientes. Y segundo, empoderar, digamos, a la población, haciendo que aumente su nivel de alarma sobre esta patología, porque yo percibo una subestimación de la enfermedad y de los síntomas, tanto del equipo de salud como también de la población. Y tercero, incorporar otra disciplina también al grupo, que sería un entomólogo, que es el que conoce sobre mosquitos, ciclos, y para ver si se puede bajar la densidad del mosquito, alarma, etc. Básicamente serían esos tres puntos que a mí me parece que hay que desarrollarlos y mantenerlos en el tiempo para que en el año que viene no nos agarre así con esta situación que es un escenario grave. Bien, en este caso, doctor, respecto a la consulta ante algún síntoma, ¿cómo lo deben abordar las personas? Las personas, bueno, sabemos que en este contexto, toda la provincia de Jujuy, los valles y la zona de las Yungas, Ramal, toda persona que tenga, que sea de esos lugares y que se presente ya sea con dolor de cuerpo, fiebre o sin fiebre, dolor de cabeza, dolor de los ojos, dolores articulares, debilidad, falta de apetito, molestia para tragar, también puede haber un rash, que decimos un exantema en la piel coloradita o manchada. Esos pacientes, en este contexto que estamos viendo nosotros, son sospechas de dengue que tienen que ir al médico. Ahora, los pacientes que, aparte de lo que te digo, tienen, se descomponen, tienen la presión baja, se marean, se desmayan, tienen vómitos, tienen sangrado espontáneo de la nariz, de las encías, de la parte genital, la parte digestiva, etc. Con presión baja, esos pacientes tienen que ir a la guardia, claramente a la guardia, porque esos son signos de alarma, que creo yo que la mayoría de los pacientes que fallecieron se han pasado por alto, ya sea por la misma familia, el paciente, y no sé si el equipo de salud también. Son dos instancias, una a la simple, que hay que ver al médico, vigilarla, y la instancia con niveles de alarma que se interna para prever más complicaciones. Porque la mortalidad es baja de esta enfermedad, es menos del 1%. Y si se trata a tiempo, el dengue severo, del 20, 30, al 40%, baja al 2% la mortalidad. Doctor, en su momento cuando se habló de COVID, se destacaba, en su caso, por ejemplo, la importancia de difundir las medidas de prevención, de por lo menos hacer pasar, por ejemplo, en las calles, con autos, hablando con parlantes, difundiendo muchísimo el tema. También el dengue preocupa mucho ahora, entonces usted cree que tendría que haber también mayor difusión, y cuando, por otro lado, usted dice que se subestima a esta, bueno, al dengue, se subestima desde diferentes lados, ¿también es necesario reforzar todas las medidas? Sí, por supuesto, trabajar con las organizaciones civiles, los municipios, concientizar, ser solidario con el vecino, con el barrio, con el resto de las familias, es muy importante eso. Sabemos ya que una forma que ayuda, que no erradica completamente, son el hecho de descacharrar los resistientes, y en cuanto también a la prevención de las personas, es usar ropa con manga larga, repelentes, si hay aire acondicionado mejor, en tela mosquera, etc., para, incluso si están enfermos, no hacer que el mosquito le pique y siga contagiando a su vecino o a otro familiar. ¡Gracias!